Participá del mega sorteo que tenemos actualmente en el canal y gánate uno de estos hermosos gabinetes de Aerocool. Para más información te vamos a dejar todo en la descripción, inclusive el video con las pautas y todo lo que tenés que saber acerca de este concurso. Suerte a todos y los dejo con el video del día de hoy. Una duda recurrente que tienen todos los usuarios es Tecno, tengo algo de presupuesto, ¿me compro una silla gamer o me compro una placa de video? La respuesta creo que es bastante simple, la salud siempre está primero ante todo. Así que yo te recomendaría que te compres una silla gamer, ¿cuál? En este video te voy a decir cuál, ya que hay un montón de opciones en el mercado que ofrecen distintas características. Y bueno, este video un poco va a ser una guía para que vos sepas qué es lo que te está ofreciendo la silla según lo que estás pagando. En este video haremos un top de las mejores sillas calidad-precio que te ofrecen una buena performance a un precio bastante contenido. Obviamente te explicaremos las distintas diferencias para que vos evalúes si subir un escalón más o no. Es decir, si gastar un poquito más y elevarte por el modelo que viene por encima o quedarte con ese si es que ya te conformás, ¿no? Así que bueno amigos, yo soy Cristian de Tecnoreviews y sin más preámbulos, ¡comenzamos! Bueno amigos, antes de empezar con el video les voy a pedir que si les gusta este tipo de contenido que lo apoyen con un like, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal. Si vemos que apoyan esta serie traeremos cada vez más seguido capítulos de YouTube Hardware Rewind para poder informarlos acerca de los mejores componentes calidad-precio que se encuentran actualmente en el mercado. Otra cosa que quiero aclarar es que todos los modelos elegidos en este top se encuentran con stock vigente el día de hoy y que muchos quedaron afuera no por ser malos sino por no tener stock en el país, por lo cual no puedo recomendar algo que no puedes comprar. Por ello este top es un poco más reducido pero bastante efectivo, ya que te digo que estos modelos que te voy a recomendar son súper súper buenos. Ahora sí, empecemos. Puesto número 3, Aerocool Duque Light. Todos soñamos con tener una silla buena, bonita y barata. Este modelo es eso. Lógicamente tiene algunos limitantes porque no puede ser económica sin recortar algunos apartados, como por ejemplo los apoyabrazos en este caso son fijos, aunque también hay que decir que son acolchonados y poseen un recubrimiento en tela. Una tela que es un simil al cántara. La verdad es que es súper súper cómoda. Vamos a encontrar que su base está construida en plástico, pero este es un plástico bastante rígido así que no vamos a tener ningún tipo de problema. En cuanto a su pistón es de clase 4 y nos va a soportar aproximadamente 150 kilos. Quizás lo que tengas que tener en cuenta acá es que al ser una silla petiza, por así decirlo, no va a ser cómoda para personas que sean altas, de 1,80 por arriba o 1,77 también, pero sí va a ser muy efectiva para aquellas personas que midan menos de eso. Digo porque van a tener un mejor apoyo. También vamos a tener un mecanismo de inclinación de 3 a menos 18 grados, aunque se ausentan lo que serían las almohadillas lumbar y cervical. Te tengo que contar lo mejor de ella, que su precio la vas a poder conseguir en el mercado argentino alrededor de unos 28.500 pesos, el cual es un precio muy, muy económico, y en Amazon alrededor de unos 210 dólares. También como las sillas normales nos va a ofrecer regulación en altura y basculante. La verdad, bajo mi punto de vista vale muchísimo la pena. Si bien tiene algunos faltantes, creo que por su precio a día de hoy no hay una silla que ofrezca estas características y esta calidad sobre todo, esta durabilidad que nos ofrece Aerocool. Puesto número 2, Aerocool Duque. Por 46.300 pesos argentinos en tiendas locales o 250 dólares en Amazon, vas a poder subir un escalón más y vas a adquirir este modelo que tiene algunas ventajas. Como por ejemplo que ahora sí vas a contar con soporte lumbar y cervical, una estrella que si bien sigue siendo de plástico, es muy firme y nos va a ofrecer una buena sujeción, junto con un pistón que también es de clase 4. En este caso las ruedas son un poco más generosas y por ello vamos a ver que el deslizamiento es excelente y cuenta con regulación en altura como las típicas sillas y vamos a poder reclinarla en un ángulo de 180 grados, lo que es muchísimo, queda como una cama más o menos. También vamos a contar con unos acabados muy muy buenos de tela, una tela parecida a la alcántara, un simil alcántara como habíamos visto en el modelo anterior, que la verdad para mí luce muy muy bien. Por otro lado también añade regulaciones en lo que serían sus apoyabrazos, pudiendo regularlos en altura y hacia los laterales, es decir, vamos a poder configurarlo en dos direcciones. Bajo mi punto de vista, si podés estirarte por el puesto número 2, hacelo porque vas a tener almodón lumbar, almodón cervical, vas a tener más regulaciones en los apoyabrazos, también como había criticado en el puesto anterior, que la otra quizás tenía un tamaño bastante reducido, esta no, esta está un poco más estilizada, es una silla un poco más alta, por ende quizás las personas altas se sientan más cómodos con ella, ya que van a poder reposar mejor su cuerpo. Aunque si no también tienen el próximo modelo que seguro que les va a servir. Puesto número 1, Thunder X3 TSE 5. A esta silla la vas a poder conseguir en el mercado argentino, alrededor de unos 55 mil pesos argentinos, o en Amazon a unos 300 dólares. Aquí ya hablamos de una silla que si bien tiene un precio contenido, se puede comparar con las de alta gama si se podría decir, ya que tiene un recubrimiento, en este caso de cuero sintético, vamos a encontrar detalles muy muy copados, como por ejemplo el modelo Bumblebee Yellow o Abejorro Amarillo, posee una mezcla de colores bastante interesante, con varias texturas, algunos detalles en plateado, algunos detalles en fibra de carbono, la verdad es que luce muy muy bien, y está lleno de referencias al logo de Thunder, como lo podemos ver en la parte trasera, en su cuerpo, en los almohadones lumbar y cervical, que en este caso también posee los dos. En las rueditas también podemos hallar el logo, que en este caso te cuento que la base que mueve las mismas es de metal, un metal muy reforzado y muy resistente. Esta será una silla que sin dudas no va a durar varios años. En cuanto a sus apoyabrazos, también como podrás ver son personalizados, poseen un detallito por ahí en fibra de carbono, y aquí vamos a contar con tres regulaciones, en altura, en profundidad y hacia los laterales, la verdad de lo más completo que vamos a poder encontrar en el mercado actualmente. Al igual que el modelo anterior, también se puede reclinar en un ángulo de 180 grados, creando también como una cama. Me gustó que en cuanto a lo que sería el agarre, posee como un refuerzo extra, el cual la verdad me hace sentir muy muy cómodo. Lejos de todas las sillas que probé, es una de las más cómodas, parece que estamos suspendidos en el aire, realmente es una silla que te recomendaría muchísimo. Creo que aquí sí alcanzamos el máximo confort. Si bien en el mercado hay sillas que son más caras, que poseen otro tipo de rellenos de mejor calidad, la verdad que por lo que cuesta va sobradísima. Aquí en pantalla estás viendo otro modelo, el Jet Black, el cual también luce muy bien. Y bueno, como podrás ver, también tiene un poco de cuero micro perforado, en lo que sería el cuerpo de la silla, para que así tenga una mejor respiración, ¿no? De la misma forma, si lo cerramos de lateral, también hallaremos el logo, junto con lo que serían las palancas para su regulación. También es regulable en altura, al igual que los modelos anteriores. Y es una silla que es bastante alta, que tiene un pistón clase 4, y que va a soportar a personas bastante altas, ¿no? Se van a sentir cómodas en esta silla. En cuanto al relleno, también ofrece un máximo confort, y las almohadillas algunas también tienen cuero micro perforado, para que respiren mejor. Sinceramente, no hay nada que le agregaría a esta silla, no hay nada que le cambiaría. La estética me encanta, la vas a poder conseguir en un montón de colores, yo aquí te estoy mostrando dos, pero vas a poder conseguir en un montón de colores. Hay una que es blanco con plateado, que sinceramente es hermosa, creo que es Arctic el modelo. Así que bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las tres sillas gamer que te recomendaría en este año 2021, que poseen una excelente relación calidad-precio, la verdad. No creo que puedas comprarte sillas mejores, por lo que cuestan, por este valor. Y créeme que no vas a salir defraudado en ninguno de los puestos. Son tres compras aseguradas, las he probado, he probado un montón de sillas, y realmente te puedo decir que son muy, muy buenas. Me gustaría que me dejes saber en la caja de comentarios, cuál silla te gustó más a vos, y por cuál vas, por cuál optás, y por qué combinación de colores. Así que bueno amigos, si les gustó el contenido, no olviden apoyarlo con un like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal. Recuerden que tenemos un sorteo vigente, pueden participar haciendo click en el enlace, que les voy a dejar en la descripción, o en el comentario piñado. Yo soy Cristian de Tecnoreviews, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!